El fin de la infamia, momento de júbilo, de celebración, de aplauso, el fin de la serie Matarife ha quedado puesta en su lugar como mera propaganda petrista, propaganda mamerta, propaganda que les quería dar a ellos lo que querían escuchar. La Corte Constitucional estableció que esta miniserie documental, que de documental bastante poco, pues no cumple ningún requisito, ni de veracidad, ni de imparcialidad. Mera propaganda, propaganda, claro, para destruir al oponente político más importante para la izquierda, Álvaro Uribe Vélez, lo tildaban allí de paramilitar, de asesino, de corrupto, de narcotraficante, de que él era el responsable de alguna manera de los asesinatos, a Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón, yo compartí esto riéndome en Twitter, lo decía literalmente, y también de Guillermo Khan. Pues bien, todas estas afirmaciones gratuitas no tenían ningún tipo de elemento probatorio, solo propaganda, ningún tipo de sustento, para reírnos también por toda la mamertería que te decía tú no sabes de historia y te ponían un enlace para que fueras a ver el capítulo de la miniserie documental de fantasía de Matarife, ¿no? Esto impresionante, ¿no? Miles de personas, miles de jóvenes te mandaban, no te mandaban a leer, te mandaban un capítulo de Matarife, el cual no tiene ningún tipo de sustento, y bien, ya pues la corte ha ordenado que rectifique al señor resentido social Daniel Mendoza. Pero escuchemos por qué, además de todo esto, el tipo está muy triste porque le quitarán los premios India Catalina. Por un lado, porque son para series de Colombia, y el tipo para defenderse dijo, no, esta serie no es colombiana, esta serie es de Suiza, al final no pudo salirse, repito, de la ley. Y por otro lado, porque pues no tenía nada de documental, y como no tenía nada de documental, pues o quedan mal los premios, o pues a este tipo hay que quitarle ese reconocimiento, así que escuchémoslo un poco para entretenernos. Porque además ya están pidiendo que me retiren los indios Catalinas por un fallo que publicó Semana. Bueno, pues ya muy pronto se le notificará precisamente de este fallo, pero veamos, para divertirnos un poco, las reacciones de los líderes de la mamertería en Colombia, ¿no? Según ellos, esa forma de comunicar es una forma de comunicar contundente, fuerte, supuestamente hay que echar la madre y hay que insultar a todo el mundo y ejercer agravios contra todo el mundo porque eso es lo que le gusta al público de hoy. Así que muy en esa línea, escuchemos unos segundos solo para establecer nuevamente las líneas éticas de la izquierda. Mana, no sé si ustedes sabían, pero aquí les vengo a contar. Hace dos días, los hijueputas mayores Perdón Semana publicaron un artículo diciendo que la corte había fallado a favor de Uribe y que el creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza, tenía que retractarse por sus redes sociales todas las mentiras que supuestamente dijo en su serie Matarife. A esto, obviamente, muchos fanáticos de la serie quedaron como ¿Perdón? Y, por ejemplo, lagartos como María Ipeputa Cabal o Paloma Perra Valencia salieron a decir ¡Sí, por fin! No solamente eso, sino que le estaban exigiendo a los premios India Catarina que le quitara los galardones. Pues a esta gente al final terminan el congreso, ¿no? Salen de la primera línea, llegan al congreso y, bueno, eso es como si uno se encontrara la curul en un paquete de papas o algo por el estilo. Pero es lamentable que este sea el tipo de influenciadores o comunicadores, si se le puede llamar así, que prefieren muchos de nuestros jóvenes. Tanto que se reían de ¡Anatolio! ¡Diga sí, Anatolio! Y ahorita en el congreso hay más de 100 Anatolios. Una vergüenza total. Pero veamos, pues Álvaro Uribe gana. Y estas son las mentiras, algunas de tantas, que tendrá que rectificar el señor Daniel Mendoza. Por un lado, como le decían, genocida, paramilitar, narcotraficante. Le endilgaban ser el dueño de un aparato organizado de poder por medio del cual supuestamente llevaba 30 años ejecutando múltiples crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. Las pruebas, ¿no? Pues las pruebas no hay ninguna, pero salió en un documental y tiene buen sonido y se grabó con una buena cámara. Hasta ahí llega, ¿no? También recordemos que le decían genocida. Nada más ni nada menos. Un genocidio. Y hay personas que se la pasan por allí injuriando, calumniando y no les pasa absolutamente nada. Así que qué bueno que le haya llegado la ley a este señor y que ojalá eso no sólo se quede en una retractación, ¿no? Que vaya más allá, porque por supuesto esto tiene también unas penas privativas de la libertad, ¿no? Pues vamos con algunos de esos trinos. Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. ¡Wow! ¿Dónde estará el Che Guevara, no? Para afirmarlo hay que ser penalista. No es una exageración. El aparato organizado de poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie. Eso lo enseña la serie. Ahora, de la serie Matarife, un genocida innombrable, afirmaciones como que Uribe estructuró, ideó, dirigió, está al frente de un aparato organizado de poder, empresa de la muerte o corporación criminal, que estaría compuesto por, entre otros funcionarios públicos, organizaciones paramilitares, narcotraficantes, bandas sicariales y grandes terratenientes colombianos. Las pruebas, no, te me cuidas, no, hasta ya tampoco, no nos pidas pruebas, no, simplemente comparte el video de la serie. A través de esa corporación criminal, Uribe dictaba políticas homicidas y parámetros de comportamiento homicida y delitos, por supuesto, narcotráfico, lavado de activos, testaferro, masacres, múltiples asesinatos. En otra entrevista, Holman Morris dice que es asesino determinador de Rodrigo Lara Bonilla, de Jaime Garzón, ese tipo es una vergüenza, y Guillermo Cano, ¿no? Así que, en fin, así sucesivamente, dice que él quiere que la gente entienda que Álvaro Uribe se organizó masacres, que él las ejecutó, y eso es lo que sabe la gente, dice. Pero lo que no sabe la gente es que lleva 30, lleva 30 años ejecutando crímenes porque armó ese aparato organizado de poder que ese aparato tiene a los empresarios, a los medios de comunicación, seguramente Caracol, que le hizo tanta campaña a Petro, ¿no? Denuncias del señor Mendoza no satisfacen la carga de imparcialidad porque presentan una versión prevalorada y unilateral de los hechos, ¿no? En otro ámbito se va a decir pues no es veraz, no es objetivo, no cumple ni el más mínimo requisito fáctico, pero bueno, o sea, es que el problema es que haya gente que haya tomado esto como un documental, como algo histórico, y no como lo era, pues propaganda para satisfacer el ganado mamerto que quería ver en una serie lo que ellos siempre han pensado, les han hecho creer o les han enseñado a odiar, pero ahí de fondo, pues evidentemente no hay nada. Por supuesto, una cosa es el derecho a la libertad de expresión, pero decirle a una persona genocida, pues no está amparado en la libertad de expresión, está violando sus derechos humanos, su etnia humana, su buen nombre, su honra, en fin, y por eso, pues la corte y su presunción de inocencia, así que la corte, pues efectivamente, ampara los derechos de Álvaro Uribe Vélez. Habida cuenta, por supuesto, de la gravedad de tal acusación, es que el genocidio, pues es la conducta más grave y atroz en la historia humana, lo peor que alguien puede cometer, y naturalmente, pues quien cometa un genocidio debe ser repudiado y debe rechazarse por toda la humanidad, así que, pues, hasta ahí llega el señor Mendoza porque no, no tiene sustento para estas afirmaciones. Por otro lado, la corte ha dicho, pues que no satisface principios ni de veracidad ni de imparcialidad. Como consecuencia, se vulneran los derechos de Álvaro Uribe Vélez e incluso han afirmado muchos los premios deberían ser retirados porque si son premios por una serie documentada y la corte establece que no está documentada, luego o se premian a los que no están documentados o se le quita el premio a esta serie porque efectivamente no estaba documentada. De otra forma, sería apoyar más como la izquierda corre la línea ética y pues es lo que no queremos en este país, es decir, pasaron por encima de él, de su persona, su intimidad personal, su familia, su buen nombre, en fin, sería lamentable que se mantuvieran esos premios en esta situación. Lo ha dicho el abogado Abelardo de la Espriella, que esto me encanta, la serie Matarife tendrá que rectificarse en todos los canales en los que fue distribuida y con la voz de el señor Mendoza. esto incluye por supuesto que lo haga repito dentro de la serie y esto para reírnos un poco. El señor Gustavo Bolívar ha dicho que la corte ordena rectificar pero que eso no significa que lo que está allí sea falso, solo significa que no hay una sentencia, no hay una verdad judicial, no hay algo que lo demuestre, ¿no? Entonces, bueno, pues, sigan creyendo, hay que dedicarle un videíto al señor Gustavo Bolívar que está cumpliendo allí un papel de falsa oposición para que los petristas no se vayan y los mamertos no se vayan totalmente del pacto histórico sino que salgan de Petro a Bolívar pensando que Bolívar supuestamente sí mantiene una línea en contra de la politiquería cuando ambos son más de lo mismo y este señor carga con dos suicidios encima, ¿no? porque no quiso pagar unas deudas a pesar de que es millonario. Ahora, ojo con esto, pero se supone que los premios India Catalina condecoran series documentales etcétera colombianos y Daniel para salirse de la justicia decía, no, es que esta serie no es colombiana entonces, si no es colombiana que le quiten los premios y si es colombiana pues puede tener uno de los dos premios que le dieron al menos el que este fue una serie digamos por redes sociales pero no el segundo porque documental pues no tenía absolutamente nada y dijeron que era de Francia que era de Suiza etcétera así que bueno por suerte la corte lo desestimó bueno y seguirle recordando a toda la izquierda que esto es pura propaganda que esto no tiene nada que ver con la realidad ni con hechos comprobables que esta miniserie pues no es un libro de historia ahorita ya andaban que alias Fico alias Rodolfo Hernández alias El Matarife es una burla es un negocio porque el tipo le saca a todo el mundo plata con Baki para grabar y el mismo tipo dice no es que grabar en Europa es muy caro y no sé qué no sé qué cuando usted mira pues no graba casi prácticamente nada pone son escenas y escenas y escenas entonces bueno quedan en evidencia repito tontos útiles de la izquierda ven esos episodios así mismo van y votan es una desgracia para el país es una desgracia gran parte del congreso que hoy tenemos en Colombia recuerden compartir este video en todas las redes sociales grupos de Facebook Whatsapp Telegram aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá a través de mi cuenta de Nekibaby Plata y también pueden hacerlo por acá arriba desde 2 dólares al mes en mi cuenta de Patreon chau a todos difundan y dejen su me gusta en este video Gracias por ver el video Gracias.